Amén, 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 hay razón, quiero cantarle una alabanza, alabé, gloria a Dios, aún sin poder, gloria a Dios, tu santo rostro contemplado, amén, aleluya, gloria a Dios, alabanza al rey, alabanza a Dios, aún sin poder, gloria a Dios, tu santo rostro contemplado, amén, alabanza a Dios, aunque tu trono, arriba en tus pies, lejos parece estar, aún sin poder, la herida de tu mano total, hay en mi alma un gozo profundo, que hace mi fe, mi fe, mi fe, Cristo yo creo, ademir, que siempre creeré, aunque no pueda verte, Señor, eres real, mi corazón, Cristo yo creo, que siempre creeré, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré, mi gozo perdón, aleluya, gruelo, alabanza a Dios, aleluya, enviado del cielo, eres aquel escogido por ti, Eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resististe y vives en mi Dios. Venciste en pecado y muerte y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creeré en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte el Señor, no eres rey en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no eres rey en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perfecto Yo creo en ti